365 meditaciones con la Virgen María. 22 de febrero, reflexión, nombres. Nos referimos a la madre de Jesús por el nombre de María, pero hubiera sido más correcto traducir su nombre como Miriam. Se dan varios significados al nombre de Miriam. O María, amargura, riqueza e incienso, regio, son algunos de ellos. Cuando consideramos la vida de María, vemos que las tres etiquetas son apropiadas. Ella ciertamente experimentó el amargo dolor de la muerte de su hijo, la riqueza de sus curaciones y enseñanzas mientras vivió en la tierra. Ahora en los cielos es honrada como la reina, madre digna del incienso, regio. ¿Qué significa tu nombre? ¿Alguna vez lo has mirado? A veces cuando sabemos el significado del nombre de una persona, largo tiempo después de haberle conocido, el nombre parece haber sido inspirado divinamente. Un Mateo es realmente un regalo de Dios. Quizás o una linda sea realmente una belleza. Una Jennifer resuma todas las cualidades de una belleza, de una bella dama. O la vida de un Kevin está marcada por la benevolencia. Si pudieras elegir cualquier nombre, ¿cuál elegirías? Solo por divertirte, trata de darle un seudominio, anótalo, piensa en ti mismo como tu nuevo nombre. El hecho de tener un nombre diferente cambia lo que sientes al respecto de ti y tus capacidades. Cualquiera que sea tu nombre, recuerda siempre que Dios nos llama a cada uno de nosotros individualmente. Corresponde a nosotros escuchar la llamada y reconocer nuestro nombre cuando es apropiado. ¿He oído alguna vez a Dios llamar mi nombre? ¿Escucho la llamada de Dios y respondo cuando oigo que Dios pronuncia mi nombre?